Vida Real Internacional presenta su Congreso Anual Abriendo Caminos 2015 El evento que estabas esperando Un tiempo de renovación, de reto e inspiración Invitados especiales desde Los Ángeles Pastor Jorge Peña Desde República Dominicana Pastor Santiago Ponciano Desde Canadá Mike Pauling Desde Guatemala Henry y Claudia Lobos Y nuestros anfitriones Apóstoles Luis y Blanca Morales En la música Vida Real Worship Y Vida Real Youth Band La fecha de este importante congreso Es del 5 al 8 de noviembre Lugar 404 Broadway Summerville Para más información Contáctanos al 617 625 1020 Abriendo Caminos 2015 No te lo puedes perder